Ahora el biólogo Injante, que es el gerente de recursos naturales del gobierno regional, me ha citado a mí y también a unos miembros del comité ejecutivo del comité de gestión para una reunión este viernes con el gobernador Gallegos. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, para poder exponer los logros de la tercerización y seguro nos tendrá algunas novedades. ¿Dónde te reciben? ¿En la sede del gobierno regional? A ti y a los empresarios del comité de gestión. Sí, así es. ¿Es una especie de informe de todo lo que has hecho? Claro, voy a preparar una presentación para poder exponer todos los logros de la tercerización. Los logros, nada más, no van a subir ningún compromiso, no hay ningún acta que firmar. Bueno, si es que se puede, se puede, ¿no? Pero ya a estas alturas ya nosotros no estábamos con la esperanza de seguir en la tercerización, pero de todas maneras hay que mostrarle el trabajo que se ha hecho y ver si es una posibilidad. Pero, a ver, ¿a qué crees que se debe? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo lees esto, Cristina? La verdad que no sabría decirle por qué el cambio de actitud. De repente habrá dado una vuelta por Huacachina o de repente habrá recibido una información positiva de mi trabajo. No estoy segura. Es una visita de informe sin compromiso alguno. Así es. Lo que quiere decir que tú sigues en tu posición de que sea cual fue el resultado a partir del 19, continuar trabajando por Huacachina. Así es. Bueno, ya yo tengo planes de terminar el día 19 de marzo, este martes, con el trabajo. Y, bueno, el gobierno regional ya va a asumir la responsabilidad del área de conservación. Porque esta reunión no implica un hito definitorio entre lo que ha sido la cuestión anterior y la siguiente. Sencillamente tú tienes planificado hacer las cosas y ya está. Así es. Bueno, yo tengo un cronograma de actividades desde cuando empezamos a trabajar y nosotros seguimos con eso. El viernes hay un concurso de arte de mini formatos aquí en Huacachina. Es el aire libre. Todos los pintores, son 50 o 60 pintores, van a estar aquí en Huacachina pintando obras en mini formato. Va a haber un concurso con premios para ellos y también venta de sus cuadros. Entonces invitamos a todo el público que puedan participar y ver este viernes, este concurso. Este es el viernes, pero el sábado, el domingo, los sábados culturales. Sábado y domingo tenemos los eventos culturales, como siempre. Y ya será el último fin de semana, entonces nosotros vamos a intentar darle más horas a las danzas y más tiempo. ¿Tienes planificado llevar a cabo todas las actividades que tiene Palamada? Ya es el último fin de semana, bueno, prácticamente del verano también. Entonces invitamos a todo el público que vengan, que disfrutan. Es un ambiente sano, lleno de cultura, lleno de música y danza y es algo muy bonito. Participen, es para toda edad. ¿La reunión entonces no tiene mayor implicancia en la gestión que tienes y en lo que vas a hacer después de esta gestión? No, vamos a esperar a ver qué dice el gobernador. Como le digo, tengo esperanzas. Yo pienso que mostrándole los logros él podrá entender y de repente hay un cambio de pensamiento. Vamos a ver lo que podemos conseguir juntos como un grupo de empresarios. Lo lógico en personas civilizadas y racionales, que no son estos políticos y menos Javier Gallegos, es que convoque a licitación y que participes tú como otras empresas. Así es. Bueno, pues pienso que es la manera legal de proceder. Tiene que ser una licitación y cambiar algunos de los términos del contrato. Como le digo, esto ha sido un plan piloto y es la primera versión de la tercerización, que se puede mejorar de todas maneras. Vamos a ver qué dice el gobernador. Yo pienso que se puede tercerizar en el futuro, sacar a licitación. Y van a haber otras empresas que también postulen. Lo veo como un indicador de que más bien lo que decían no es que se quede de CERNAI, sino simplemente acercarse un poco a los empresarios y después empezar a negociar con él, lo que él entiende como gestión a partir del 20. Eso. Bueno, también, si ellos van a tomar la administración, van a necesitar nuestro apoyo para esta administración. Entonces, me imagino que de repente nos pedirá nuestra ayuda en eso. Nosotros hemos conversado con muchos intelectuales, con muchos artistas, con muchas personalidades que tienen que ver con el área de conservación. Y refieren de que lo que le mueve al gobernador regional y a su grupo es solamente lucro. Las ganas de querer controlar ahora el nuevo emporio económico, porque de 70 mil a 250 mil hay bastantes razones para hacerlo. Claro, bueno, todo el dinero recuadrado en el área de conservación, por ley, tiene que ser invertido con la China en el área de conservación. Entonces, no es que, esta operación no es de lucro. No es de lucro para mi empresa y tampoco para el gobierno regional. Entonces, eso sí creo que ya se está entendiendo las personas, que esto no se trata de una operación empresarial. Se trata de un bien público, de hacer algo bueno para toda la sociedad, para todo ICA, dejar algo. La empresa tiene su propia dinámica empresarial y que no se va a ver afectada en absoluto, ¿no? No, así es. Yo tengo otras actividades empresariales, entonces, si esto termina, hay muchas personas que van a estar muy tristes, incluyendo a muchos profesionales del equipo de guardaparques, del área de conservación, y todos los artistas que han estado involucrados en todas las actividades. Pero, nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué dice el gobernador. Estoy muy positiva, soy una persona positiva y espero que se pueda seguir.